El Señor es mi hermana, las gracias a Dios que nos ha servido por la pasada de Dios, por un tesoro que nos hizo ya que Dios ha dado en nuestras vidas, más que todo a mi hija, Dios es mi hermana. Pues entonces, eso fue desde la semana anterior, pues un día sábado yo estaba soñando en una cosa de oro, pues entonces, bueno, divertida en esa cosa, porque había soñado en esa cosa de oro, y quería mucho oro, pues entonces vine yo y dije, bueno, Señor Jesucristo, ayúdanos y saben qué es lo que va a suceder. Bueno, eso fue, eso fue, viernes que venimos a la iglesia, que tuvimos un tiempo de vacío, que como siempre, hermano, qué es diferente, en todos los días, ¿verdad? Pasó un tiempo de que vivimos a este programa, pues hicimos una oración, nuestra hogar, de nosotras, y a mi hija, doce, de que ya no son dos días para cantar más. Y entonces vino Yasmin, me puso el maravilloso, y me pidió ese modo, que me quisiera el trabajo de mi hija, y que la me quisiera a ella. Eso fue viernes, ya estábados, porque se soñé yo con ese montón de oro, pues la pasó de esas dos días. Pues el día domingo, mi hija, me tocaba ir a la mamá, me tocaba ir a la mamá, y se fue temprano, porque le tocaba el desnace del curso. Pues se fue ella, temprano, como yo vine para la iglesia, o a con el día domingo, temprano, me vine para la iglesia con la niña, y me dijo, pues entonces ya me voy a dejar bien un marco, para que nada, que yo yo vaya aquí en la casa, que no me voy a ir metrán, vaya a estar en la cocina. Ella se arregló, y se fue ella también para su trabajo, pues allá, entrando allá al hospital, pues ella, que allí en el hospital, el señor de gente, hay también de gente, caballeros, doctores, que no, están yendo pues, y la cuadra del hospital, están bien desviadas. Pues entonces ella, de repente, cuando entró al hospital, le ponió un bolsito en una manca, que era una cartera. Pero lo extraño es, que nadie veía la cartera, estaba de pasar gente, médico y todo, y nadie veía esa cartera, y ella la vio de lejos. Bueno, ella, llegó al momento donde estaba la cartera, y se acercó a ella, para ir a la cartera, pues a ella se acercó, y se estuvo ahí un buen tiempo, antes de entrar al trabajo, y todavía ella tenía que poner a grabar, la cartera. Y ella le decía a la gente, ¿no estuvo usted sentada aquí en esa banca? Y le decía, no. Y usted no estuvo sentada aquí en la banca, pues no. Pues en eso que le estuvo un tiempo allí, y se le llegó la hora de entrar, bueno, digo, ella ya tomó la cartera y se me llegó. Pues allá, estuvo en el trabajo, pasó todo el mes, por la noche, y no se oía rumores de que había tenido una cartera. Bueno, y ella, este, estaba, este, abrigida, no sé cómo es que ella se sentía, pero la verdad que, para, para no alcanzarles tanta cosa, vino a ella, y se agarró a una decisión, y se agarró a una cartera, y no va a ir a ir a la cartera, y no va a ir a la cartera, y no va a ir a la cartera. Pues entonces, el siguiente día, ella le tocaba salir a las 7 de la mañana de trabajo, y se vino. Pues cuando vino a ella, pues como yo tengo costumbre, de que siempre que ella se va, yo la bendigo, y le digo, Señor, le digo, quita, cuida, y le pido muchas bendiciones, Señor, con la misma, y le pido muchas bendiciones, y me la bendiga, y le digo yo a ella, pues la bendiga, mija, como que va a pasar hoy. Ay, me dice, pues dos, pues de la mañana, que vino a ella, me dice, mami, ay, le digo yo, mija, como le fue su trabajo, como le fue, pues quien, mamá, le va a estar yo, me fue bien, bien y mal, bien y mal, y yo pensé que a los días pasados, bien y mal, ¿qué le digo? Entonces, cuando vino aquí a la casa, vino a los niños a nosotros, y la abrigo. y entonces iba resultando que tenía 200 obichas, centavos al Señor Jesucristo le dije yo aquí me va a saber si él me va a ganar una cartera y tal vez será no, será dinero de él y tal vez de la persona que él no porque todavía no está muy sensivo de cosa pues entonces vino ella y me dijo ella yo no hay un placer de él pero está, digo ella una cosa que uno no se siente bien cuando algo no es uno pues entonces le dije yo mire mi hija le dije yo pues déjenla aquí en la casa y hoy que estoy lleno a trabajar pues tiene que oír un humor de alguien que perdió dinero y entonces usted lo entrega para mientras aquí tenelo pues aquí va a estar el sal pues así fue hermanos pues ahí tuvimos el dinero el resto de una semana pues nadie devolución de ninguna ni sella y que ya teníamos dinero ni nada pero lo, 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 lo que nosotros éramos temor de agarrar mucho el dinero pues te deseo que uno no te vas a decir y no se nos daba ayuda a ella cuando se lo llevara porque como a veces los buses se suben actualidades y el dinero cargaba el recibo y tal vez una de esas van a revisar los buses y si ya vas a encontrar esto, peligroso, se lleva a un placer porque van a decir que tal vez no vamos a tener dinero de cargar mejor de esto y después si resulta bien lo vamos a esperar pues entonces pasó eso pues con ella pasó toda esta semana pues ninguna devolución de nada pues entonces le dije yo si no hay por el sinón o no hay devolución de dinero de nada es porque le decían mucho dinero de nada porque nosotros estamos dispuestos a entregarlo porque si no estábamos a alguien que era nada pues íbamos a entregarlo pero como no es resultó un dueño entonces le dijo le dijo bueno le dijo bueno lo va a servir para muchas cosas para sacar a esa becha porque uno siempre no le da a la gente de precios le dijo 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 pues también pues allí pues con mucho miedo hermano porque para que le vamos a mentir con mucho miedo tomamos el dinero pero yo digo que es la bendición de Dios porque el hermano antes de irse el hermano el hermano dijo que entre hermanos iba a haber una bendición pero y allí le hablé y yo le dijo yo le dije y la será esa bendición que dijo el hermano que iba a haber pero no es que los hermanos pues quizás alegría pues nosotros nos fuimos a a orar pero y todavía nosotros moramos para para que pues sí que que sería el dueño del dinero pues que para entregarse el dinero pero como era la voluntad del señor que mi hija para entregarse este hallar ese dinero que era la voluntad del señor y pues este el testimonio de los ojos y porque todo lo que hace el señor la maravilla que hace Dios porque él ve las necesidades de cada persona también y eso quería alimentarles hermanos y que el señor se los bendiga